Música 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 Un erichote de oro Música 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 Un erichote de oro Música A ver, a ver 18k se le ve de acá Tiene una piedra La primera moneda de la jornada Acá está No se ve nada Tiene pinta de viejo A ver si la puedo enfocar a la moneda Se le ve un escudo ahí Pero no distingo, si es uruguayo, argentino La verdad tengo que ir a esto Tiene los ramos de laurel Pero atrás no se le ve nada Bueno, no se Vamos a seguir a ver Comenemos a Levalco Algo lindo Vamos arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo voy a hacer mugre? mirá boludo vení, mirá si que va a ser mugre me parece que un cuchillo me parece que un cuchillo me parece que un cuchillo que me importa a ver lo voy a sacarlo si arranque el calabar después no tenia nada si no un cuchillo no se si un cuchillo que mierda hay una bombilla no un cuchillo si no la parte de adelante la aguja de allá a ver si me traje chiquito jajaja y tal hallazgo jajaja ay mamá sonaba lindo sonaba abundante 72 70 Ya le metimos la pala a charnar, y soltar la hoja, y otra vez sacar la entera. Yo te diría que le hagas ahí en el cuero. Le volví a ir a pagar. Después dicen que es lucho. Ah, boludo. Quedó el mango nomás. Es repodrido. Ah, mirá. Enchapado. Sí. Está, pero igual. Enchapado. Ya te llevo. A ver lo que te llevo. La hoja capaz que se le puede poner. Tendrás a ver. Más bien. Ah. Y anda bien. Acá sacamos esta monedota. Mirá. Qué, boludo. Un cobre, eh. Fíjate, eh. Si podés ver qué. No, firme el pozo. Qué pintado. Cuatro centésimo. Sí, uno. Tanto la buscamos que la encontramos a la vieja. Sí, un cuatro se ve aquí. Sí. Ponente. Y anda bien. Ese pocito ahí. Contra la raíz. Ahí estoy muerto. Creo que una bala. De cañón. Está ahí, mira. Esto. Sí. Y una bala, sí. Oh. Una bala. Eh. Ja, ja. Compró. A ver si la puedo. Hay que ir por eso. Ah. Y bueno. Esa. Ay, estoy muerto No sé si no la puedo agarrar o no No la puedo calzar Grande, grande, más o menos Un poco más grande que la mano Ah, pero está loco, y el balón Vamos a ver si la puedo sacar Ay, me sonaba con razón, me sonaba tanto Ahí, mirá Ahora que le cambio la mano, está derecho Tiene eje como es No, 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 no No, 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 no Bueno eso fue el resumen del año La parte 1 Les dejo mis redes sociales Espero que les haya gustado Y les deseo una muy feliz navidad A todos los suscriptores Y la gente que mira este canal Nos vemos ¡Gracias!